Bueno, pasamos del cine a los libros. Tres libros tengo acá y a su autor o traductor o compilador que es Andrew Graham Mule. Andrew Graham Mule, ustedes lo conocen, periodista, escritor, poeta y bilingüe. Desciende de ingleses, es argentino y es inglés y es muy interesante lo que está haciendo en estos años porque ha traducido mucha poesía argentina al inglés y también poesía inglesa al castellano. Y en ese Spanglish, como se llama este que tengo acá, uno de los tres libros, Spanglish 3, hay poemas en los dos idiomas o también en Spanglish que es la mezcla de los dos idiomas. Así es, este es más puro, los otros anteriores eran mezcla y esto por presión de amigos y lectores amigos, amigos lectores. Nos separa los dos idiomas, entonces esta es una diferencia. Los tres libros componen un combo porque hay una traducción de una especie de tango, actualización de Cambalache que hizo Raúl García Luna. Acá lo tengo, dice Polianas de este siglo. Imagina a García Luna, ¿cómo escribiría hoy? Dice Polo, una cosa así. Él trató de imaginarlo y yo lo paso al inglés. Y está pasada al inglés. Y los otros son poetas ingleses que vinieron a Buenos Aires o a la Argentina más bien en los últimos 20 años. En los últimos 20 años. Y vos los has traducido acá. Sí. Entrevistas y poesía de ellos. Realmente es un producto de la mezquindad, pero qué suerte que hay gente que financia la mezquindad también. ¿Por qué mezquindad? Porque yo no quería, eran montones de papeles que tenía en una carpeta y no quería tirarlas. Entonces, busqué apoyo y ese librito son 11 poetas ingleses, escoceses, galeses. No tengo ningún irlandés, lamentablemente, que están ahí, que vinieron acá. Y yo tenía que traducirlos para presentaciones, lecturas. Los entrevisté para Página 12, para Buenos Aires Herald. Entonces, todos esos papeles decidí que no los iba a desperdiciar y ese es el producto. Y acá están. Yo pensaba, digo, traducir poesía es tan difícil, ¿no es cierto? Porque, ¿qué se prioriza al traducir poesía? Porque es tan importante lo que se dice como el tono, como las palabras elegidas. A veces hay rima. ¿Cómo se hace? A mí lo que me gusta pensar, o que quiero priorizar, es el sonido, el ritmo y el significado. No la palabra por palabra en sí. Entonces, puede hasta cambiar. Incluso, bastante divertido, porque en una poesía que está en forma bilingüe, en uno de los libros, el poeta Daniel Samoylovich me dijo que yo había cambiado totalmente varias líneas pasando de inglés a castellano. Así que, está abierto al comentario, a la crítica. Yo tengo que decirlo, esto en el poco tiempo que tenemos, pero yo estoy muy agradecido de estar acá, en tu programa, porque llevar adelante o lograr interés por la poesía sabemos que es muy difícil. Y este programa tuyo me dio un espaldarazo cuando hice la antología de poesía argentina, que eran casi 70 poetas hace dos años. Bueno, también, ¿cómo no darlo? Bueno, ¿cómo no darlo? Ese fue el libro que se llevó a la Feria de Frankfurt, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Claro. Pero ese era un año antes. Lo mío salió en el 11, que era una proyección de lo del 2010. Bueno, pero fue un trabajo importante, ¿no es cierto? Porque es la manera de llevar nuestros poetas también afuera. Sí, y ahora me he propuesto traducir poetas entrerrianos. Como vivo ahí parte del tiempo. En Entre Ríos. Sí, voy a... Con amigos como Jorge Martí y Juan Meneguín, que me van a ayudar. Quiero hacer una antología de poetas entrerrianos. En inglés, obviamente. Bueno, argentino-inglés. Llevarlos al inglés. Y después, ¿cómo es? ¿Llegan esos libros a Inglaterra? Llegan, porque en este caso, a ver, el de los 11 poetas británicos, vendría a ser la sección cultural del servicio exterior británico, lleva ejemplares y... Y distribuye. Así que hay un principio de interés, de apoyo, que entusiasma, que uno siente que es aliento, porque, bueno, como vos dijiste, poesía difícil traducir, nadie parece interesarle, no se vende. Pero, sin embargo, la gente lee poesía, lee muchísima poesía. Es sorprendente cuánto... Hay un circuito muy grande, por ahí no es masivo, pero es un circuito grande donde circulan los poemas. Pero la cantidad de gente que me ha dicho... Hay muchos poetas también. Hay muchos, porque es el recurso de expresión de cualquier persona, sea del nivel educacional que sea, el recurso de expresarse por escrito es la poesía. Sea bueno o malo, olvidemos eso, pero es esa salida que necesita una persona. Y además, por ahí, ahorra mucha plata en psicólogos también, pero es la salida. Entonces, hay muchísima gente, uno se entera, que tiene un librito de poesía, que ha comprado o algo así, en la mesa de luz para ojearlo. Así que eso es lindo. Sin duda, pero yo pienso también en tu caso especial, ¿no?, que sos bilingüe y que tenés las dos nacionalidades y demás. Te veo como en los últimos años, sobre todo, un interés muy grande en divulgar nuestros poetas, concretamente en Inglaterra, porque es el lugar donde vos tenés más entrada y conocimiento. Pero hay como una política personal tuya de divulgación de los poetas. Hay suerte también, porque hice una antología de poetas jóvenes argentinos que se publicó en Inglaterra en el 2004, en bilingüe. Así que eso ya era, uno decía, bien, lo logré, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y además, en este momento coincide, acá lo hemos dicho muchas veces, en este momento que se están traduciendo muchos autores, no solo poetas, escritores argentinos a infinidad de lenguas. Está el programa Sur, que apoya las traducciones, sucede a las traducciones. Excelente programa. Entonces, muchos autores están llegando a ser traducidos a muchas lenguas y eso abre enormemente, ¿no es cierto?, la circulación de la literatura argentina afuera. Yo creo que lo que vos estás haciendo es parte también de eso, aunque sea individualmente, pero digo, desde tu aporte, tus propias características, bilingües, etcétera. Es a pulmón, pero digo, está esa tendencia hoy. Aprovecho para decir que estuve esta semana, se anunció la participación argentina como invitada de honor en el Salón del Libro de París, el año que viene, en 2014, en marzo. Seguramente vamos a estar allá. Esto no se puede no relacionar con lo que fue la participación argentina en la Feria de Frankfurt en 2010. Vamos a ir este año que viene también como invitados de honor a la Feria de Guadalajara en México, que es la más grande de habla hispana. O sea, es un momento de difusión de la literatura argentina en el exterior muy importante. Hay que aprovecharlo también. Y hay que aprovecharlo, me parece. Tenemos muy buenos escritores. Entonces, me parece que merece toda esta divulgación internacional. Queremos que nos lean. Y hay ganas de eso, también hay que reconocerlo, porque la literatura argentina tiene un periodo gris, casi de cierre, que es el periodo de la dictadura y después. Y hubo que recrear, hubo que llenar ese espacio después de esas décadas, esas dos décadas, digamos. Y es comenzar de nuevo. Y es un momento de mucha riqueza este. En el bloque anterior hablábamos de cine, literatura, realmente una gran variedad, y mucha gente, y mucha gente joven también trabajando muy bien. Efectivamente. Y en cine, bueno, en cine ya... Bueno, en todas las artes. Mucho, sí. Estuvimos recordando acá en los últimos programas estos 30 años de democracia en teatro, en cine, en artes plásticas, en literatura, y en todas el balance, creo... Y era hora de la poesía, entonces. Y ahora estamos hablando de poesía. Están estos tres libros nuevos de Andrew Graham Mule, y este tema, ¿no?, que me parece fascinante y también digno de seguirlo, que es el tema de la traducción. La traducción de un poema, que no es poca cosa. O el traslado de un idioma. Traslado. Traslado. Prefiero la palabra traslado. Es traslado, por todo esto que hablábamos. Gracias, Andrew, por haber venido, como siempre. No, Cristina, gracias muchísimas a vos. Nos vamos a un corte. Nos queda un bloque, no se vaya. ¡Gracias!